Compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenas tardes, pues este sujeto fue capturado en las últimas horas en la salida que del municipio de San Gil conduce a Cabrera. Esta persona al parecer sería la responsable de varios hechos delictivos ocurridos en sector aledaño al Coliseo Lorenzo Alcantuz. Él se dedicaba al hurto a personas, este sujeto residente del municipio de San Gil con su familia, su hermano también ya se encuentra en la cárcel, también tenía el beneficio de casa por cárcel, pero pues el juez se lo revocó a los dos. El primero pues ya había sido capturado hace un par de semanas y ahora pues es capturado Neider Mendoza Ardila. Neider Mendoza Ardila fue capturado alias Cacha y pues ya está purgando su pena y pues ya afrontará las demás investigaciones que pues si se trata de ser el responsable de los hechos que nos han denunciado. El comandante del primer distrito de policía con sede en el municipio de San Gil hace el llamado a la comunidad que ha sido víctima de esta persona para que entablen las respectivas denuncias en la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el fin de adelantar un proceso judicial en contra de este sujeto. El primer intento de captura pues fue en el sector de Ragonesi, ahí pues la zona boscosa le facilitó lograr emprender la huida, pero pues minutos después, gracias a la información real de la comunidad, que realmente se ha hecho un trabajo muy importante con los diferentes gremios, se logra ya la captura al otro lado de San Gil, ya del municipio, en la salida al municipio de Cabrera es capturado cuando se transportaba en una motocicleta. Es supremamente importante, pues él llamaba a toda la comunidad para que quienes deseen y se sientan víctimas de esta persona, pues realmente lo denuncie como nos lo habían ya manifestado anteriormente. Esta persona ya se encuentra en un centro carcelario respondiendo por los diferentes delitos de los cuales se le acusan, entre ellos el más reciente fuga de presos. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanintac, continúen compañeros con más noticias desde Estudios.